¿Qué es la Comisión del Agua? ¿Cómo va a empezar todo esto? Bueno, hay que recordar que en la legislatura pasada el Ejecutivo hace una propuesta para privatizar el agua. El grupo parlamentario del PRD estuvo en contra de la legislatura pasada y por supuesto que en esta 63 legislatura, por supuesto que también vamos a estar en contra. Creo que lo que debería de hacer primero el gobierno es atender las necesidades que hay en todos los estados del país antes de querer privatizar. Yo soy del Estado de México y ahí sucede algo paradójico. Hace muchos años se construyó el sistema Cozamala, en donde se le suministra agua potable al Valle de México, al Valle de Toluca y parte del Distrito Federal. Y curiosamente las comunidades o los distritos donde se construyó dicho sistema, pues carecen de este vital líquido. Han surgido movimientos como el Movimiento Más Agua para reclamar sus legítimos intereses. Incluso hace seis años se vieron la necesidad de cerrar las válvulas y dejaron sin agua al Distrito Federal, al Valle de México, como ya mencionamos, como protesta de que el gobierno no ha cumplido tanto gobierno estatal como gobierno federal. Entonces creo que, insisto, si se pretende privatizar, creo que primero se les debe de atender a toda la gente que carece de agua en este momento. Además México vive una situación muy singular, porque el sur o la zona de la montaña es muy verde y se ha desaprovechado esa agua. El sur tiene mucha agua cuando hay huracanes, básicamente es seco en rezo del año, y el norte pues es árido. Entonces tenemos mucha agua en abundancia, pero toda se desperdicia. Sí, hay mucha agua, pero el gobierno no se ha preocupado para hacer una buena inversión y atender a todos los estados. Ese es un problema. Yo siempre he dicho que estando en el gobierno nada más se requiere política. No es tanto que falten recursos, es falta de voluntad. Y nosotros obviamente vamos a seguir pugnando porque la gente tenga agua en todos los municipios, en todos los estados. Un problema que, no sé si todavía lo vaya usted a tomar más adelante, pero un tema que mencionaba el anterior diputado que estaba en la comisión, este Camelati, que era el que más se movía en este asunto. Él decía que también los estados donde filtraban el agua, donde se purificaba el agua de residual, pues la mayoría no cumplían con requerimientos y la nueva ley de aguas iba a mantener nuevos estándares de norma oficial mexicana para que todos los lugares donde cayeran los residuos de agua, pues fueran ya con una norma. Aquí el reto es de que no se favorezca una sola marca. Por lo regular hablaban de alemanes y chinos. Sí, claro. Obviamente en ese aspecto también habría que darle continuidad y solucionar los problemas. O sea que no se atiende o una sola empresa realice este tipo de operaciones. Entonces, pero aquí la problemática es que no haya, hay muchas comunidades que no tienen agua y el PRD va a seguir pugnando precisamente para que haya más inversión en este rubro, concretamente. Y ya para concluir, porque sabemos que todavía falta mucho para que revisen los documentos, ¿cómo va a ser la estrategia para detener a la planadora del PRI que siempre votan ellos a su conveniencia? Sí, obviamente hay una complicidad o hay un maridaje entre PRI, PAN incluso para sacar asuntos que no le beneficia precisamente a los mexicanos. Al contrario, como es el hecho de que pretenden privatizar el agua, eso es un asunto que el PRD nunca va a entender cómo manejan. Sin embargo, ellos defienden intereses de otro índole, ¿no? Entonces, pero el PRD siempre va a estar al lado de la gente y nosotros vamos a estar en la lucha y nosotros tenemos la confianza de que informándole a la gente sí podemos, o más bien organizados, ahora sí con las organizaciones sociales, con los diputados del PRD, pues vamos a dar la batalla, pero no vamos a permitir que quede claro que se privatice el agua.